El cadáver de una persona fue encontrada el domingo en la cancha del cantón Ojo de Agua del municipio de Usulután. La víctima habría sido sustraída de su vivienda por sujetos desconocidos el sábado por la noche. Si realmente este día, en horas del mediodía, pues fuimos informados que en este lugar, cancha del Ojo de Agua, se encuentra una persona fallecida. Al hacerse presente, las patrullas del 911, pues confirman que efectivamente se encuentra el cadáver de una persona de nombre José Joel Castro, 33 años de edad. Al indagar, algunos vecinos manifiestan que esta persona, sujetos desconocidos, lo sacaron el día de ayer como a las 7 y media de la noche de su casa y lo vinieron a ejecutar a este lugar. ¿Aquí no se encontraban realizando algún encuentro deportivo al momento de localizar el cadáver? No, la cancha estaba sola. La policía no relaciona a la víctima con grupos de pandillas y según se confirmó, el fallecido era un comerciante de granos básicos en la ciudad de Usulután, por lo que no se descarta las extorsiones como móvil del asesinato. Pues se dice que él se dedicaba a la venta de maíz en la ciudad de Usulután, de eso trabajaba. Con este asesinato en el cantón Ojo de Agua, la policía contabiliza siete homicidios hasta esa hora entre sábado y domingo, convirtiéndolo en el segundo fin de semana más violento. Para Noticieros Sucesos, Jorge Avilés.